Tantas curiosidades. ¿Te has dado tiempo a mirar el Santoral, quizá hoy? Hoy, el Santoral hoy es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Miren ustedes, es el santo de Clodulfo, que no hay que echar mucho ahora en verano en la piscina que te pican los ojos. Clodulfo, poco, ¿vale? Está también Caliopa. ¿Caliopa? Caliopa. Caliopa. Luego está Fortunato. Yo sí he conocido un Fortunato. Yo creo que también, Juan. Y también Gildardo, que también te lo digo, es un nombre... Este está medio Gildardo, yo lo diría. A lo mejor Gildardo se molesta, pero Maximino. Tú date cuenta, esto me ha provocado siempre un rechazo, este nombre. A mí también. Porque es Maximino. Por Efi, yo sé que... ¿Para qué lo pones al tío como para salir en primera posición y luego Mino? Es verdad. Muy mal, Maximino. Sí, de acuerdo. Salustiano, algún salustiano sí conocemos. Sí, algunos sí. Y luego, eso que te sale en el invierno en las manos, sabinianos. O no, sabañones. Sabañones. Bien, pero el santo más popular del día de hoy es un santo cuyo martirio ha dado nombre a una comida. Este hombre fue envuelto en queso, luego en jamón y luego rebozado y el celebramos hoy San Jacobo. Murió en un chiringuito de playa. Murió allí. Le dijeron, tienes que ser cismático o hereje o apostasítico. Y dijo él, no, pues que lo envuelvan en jamón, no, que lo envuelvan en queso, no, que lo rebozen. Y ya cascó, pero se quedó como San Jacobo esa comida, por otra parte tan popular y que todo el mundo se ha de bofetarse en los congelados. Que luego te lo compras si es tanto hueco, no tiene nada. En honor al santo que tuvo gases. Bueno, es muy difícil de explicar todo. Entonces, felicitamos, ¿no? Yo ya tengo un lío. Felicidades, alustiano. A todos. A todos. ¿Y ahora? Seguimos. Ah, vale, porque ahora hay que irse a la...